Vueltecita, estás bien rica, te ves bien rica, mamacita Vueltecita, estás bien rica, te ves bien rica, mamacita Vueltecita, estás bien rica, mamacita Saku, 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 Saku ¿Quieres esa nena? ¿Quieres esa nena, boy? ¿Quieres esa nena? Plata no maduro, plata no verde, que es lo que quiere esta nena Hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esta nena Hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esta nena 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 Hombre blanco, hombre negro, que es lo que mere esta nena Hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esta nena No, 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 no. 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 ¡Hasta el amanecer! No, 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 no. ¡Hasta el amanecer! 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 Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela 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 Vuela, 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 vuela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!